Abro los ojos, siento el sol, despierta el corazón Un nuevo día ya llegó, levántate sin razón La brisa es suave, me acaricia, voz calma que silencia Camino lento, sin prisa, sueño que se sincroniza Levántate, vamos a bailar, deja el miedo atrás Levántate, vamos a brillar, siempre tú serás El ritmo suena, me impulsa, paso a paso la vida avanza No pares, sigue la danza, la suerte a ti te abraza En cada esquina una sonrisa, amor que resplandece Este sueño nunca cesa, la vida que nos pertenece Levántate, vamos a bailar, deja el miedo atrás Levántate, vamos a brillar, siempre tú serás El ritmo suena, me impulsa, paso a paso la vida avanza No pares, sigue la danza, la suerte a ti te abraza